Han venido, penetran en la sangre, huelen a plumas, a carencias, a llantos. Pero tú alimentas a la soledad y al miedo como a dos animales pequeños abandonados en el desierto. Han venido a incendiar la etapa del sueño. Un adiós es tu vida. Pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto. Tú abres el cofre de tus deseos y eres más rico que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Tú abres el cofre de tus deseos. Tú abres el cofre de tus deseos.